Dentro de la carpa institucional, donde también dentro del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos nos va a estar acompañando la Secretaría de Políticas Juveniles y bueno, también otros están institucional, que vamos a estar dentro de una carpa principalmente desde la Secretaría de Mujer, Género y Diversidad vamos a estar haciendo promoción de derechos, ¿no? Los diferentes programas, las líneas de atención de emergencia que tenemos dentro de nuestra secretaría que aprovecho también para nombrarlas, el 144, el 200-144 las líneas directas para el hogar de protección y la casa de la mujer vamos a estar también difundiendo cuáles son las modalidades de violencia y los distintos programas que estamos trabajando dentro de la Secretaría ¿Cuáles son los principales programas que tienen más demanda dentro de la Secretaría? Bueno, la verdad que el programa Acompañar, bueno, hace muy poquito estuvimos en la sesión ordinaria del Consejo Federal en Buenos Aires y ahí estuvimos haciendo un recuento justamente de estos programas nacionales que tenemos nosotros como organismo de aplicación a nivel provincial y que hemos delegado algunas facultades en los municipios ingresadas más de 9.000 personas dentro de lo que hace la provincia de Catamarca realmente es grande el trabajo que se viene realizando desde hace más de tres años que es la creación de este ministerio y también de este importante programa que consta de una ayuda económica a aquellas mujeres que se encuentran en una situación de violencia por motivos de género también hemos estado hablando sobre violencia económica dentro de lo que hace a la Argentina y al proyecto de cuidar en igualdad que se encuentra el tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación en este momento y con el aporte de las provincias y de las voces de las mujeres y diversidades que viven una realidad en cada uno de los territorios hemos podido aportar hacia ese importante proyecto que también está en tratamiento en la legislatura provincial y que en varias oportunidades hemos tenido conversatorios más que nada con nuestras compañeras diputadas y senadoras para que pueda haber un avance respecto al proyecto de cuidar en igualdad y de creación del sistema de cuidados que hace al proyecto provincial hemos hablado también acerca de reparación histórica del cupo laboral trans que bueno recordamos nuestra provincia no tenemos la adhesión todavía provincial pero estamos trabajando a través de la mesa provincial de diversidad que se creó hace muy poquito y que inclusive tiene instrumentos ya porque está creado por resolución firmada por nuestro ministro así que hace la confluencia de todas las organizaciones sociales de la diversidad que estamos trabajando para el avance de derechos así es, la verdad que más allá de que tenemos una ley que es la ley de paridad y bueno antes teníamos la ley de cupo termina siendo un techo ¿no? porque en las listas sábanas como en este caso de diputados provinciales diputados y diputadas provinciales si se cumple la paridad porque ahí se puede cumplir el problema su cita en aquellos cargos donde tenemos una presencia unipersonal, una nominal digamos como los senadores, senadoras, intendentes o concejales en nuestra capital que son concejales por circuito entonces la fórmula está compuesta por un titular y una suplente y las mujeres siempre terminamos siendo suplentes y dado también que las categorías más bajas es donde hay una mayor fuerte no fuerte pero sí una mayor presencia con relación a una lectura de una elección anterior de mujeres encabezando listas pero la verdad que la participación sigue siendo muy baja la participación del colectivo de la diversidad también sigue siendo muy baja más allá de que hoy en día podemos contar con tres ya integrantes de la diversidad que están en cargos electivos importantes tanto en el Valle Central, tanto de Capital como de Valle Viejo todavía tenemos una deuda pendiente para con ellos y también tenemos una deuda pendiente para con ellos y también tenemos una deuda pendiente para con ellos Gracias por ver el video.